La pieza que recibe la exposición casi es protección de Neptuno y bueno es una especie de arqueología del paisaje que había en el Madrid de 1936 al 39. En Madrid se hace como un bombardeo selectivo y se bombardean también los símbolos. Es una manera de destruir la moral de los ciudadanos. Por parte de la República se crea una junta de protección y saneamiento de monumentos y estos monumentos son protegidos por arquitectos de primera fila y bueno son construcciones totalmente novedosas porque están pensados para que los impactos de las bombas, las ondas expansivas salgan hacia arriba, hacia los lados y no dañen los monumentos y bueno que la arena que contienen pues ahogue el poder destructivo de las bombas. Hay que pensar que el Gobierno de la República y Azaña en aquel momento dijo que el Museo del Prado por ejemplo era más importante que la República y la monarquía juntas. Entonces yo creo que en ese sentido esa pieza está muy bien como entrada a la exposición porque realmente muestra esa determinación que nos constituye como sociedad que es el arte, el arte contemporáneo, el arte clásico, todo arte como sociedad. Es la única manera de entendernos, es la única manera de evitar este mundo complicado. La pieza que está en el apartado de arte político forma parte de una serie que estoy realizando sobre máscaras que se hacen para reivindicaciones pero que tienen una intención de llamar la atención de los mass media y de las redes sociales. Están hechas con un material como es el bronce que normalmente es el que utiliza el poder para reivindicar a sus héroes o hechos que haya que memorializar. Entonces en ese sentido un acto efímero, anónimo, utilizando las mismas estructuras, las mismas herramientas, los mismos materiales me parecía que es un homenaje como a la sociedad civil y a ese intercambio que hay entre los hechos, las reivindicaciones políticas y la expresión artística. Esa ósmosis que hay entre uno y otro actualmente y que lo debemos en nuestra época a la revolución de las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!